... Rafael, le evito profundizar un poquito sobre esto. Cambiemos te había propuesto a vos como presidente, la tradición diría que eso es lo que corresponde. ¿Qué sentimiento te recorre luego de este revés? Era esperable, es como últimamente se vienen manejando las dos oposiciones, los dos partidos que juntos no han logrado la cantidad de votos que ha logrado Cambiemos, como recién lo expresaba el concejal Urrizola. Pero bueno, estas son las cuestiones de la política. Cuando el concejal del Frente para la Victoria de la Cámpora habla de que ellos acompañarían la presidencia de Gabriela Ferretti por la representatividad que ellos le dan, bueno, tenemos que explicarle a la gente que Propin ha obtenido 16% en el acto eleccionario, mientras que Cambiemos ha logrado un 42%. Así que claramente hay una confusión en cuanto al concepto de representatividad y un poco también compartir las palabras del concejal Urrizola en cuanto al haber arrebatado la presidencia. Una palabra muy fuerte. Es fuerte, pero claramente ha sido así, ha sido una negociación que se han hecho ellos, que nosotros ya teníamos esa información que así va a suceder, pero lo tomo con total naturalidad. Uno tiene que dejar que las cosas sucedan, que fluyan de forma natural. No nos sentamos a negociar un puesto con ninguna fuerza política. Yo creo que la gente nos lo ha hecho saber en las urnas y es por eso que a estos dos partidos les va como les va. ¿Anticipás cuatro años difíciles para el Consejo Deliberante por esta situación que acabas de describir? De mi parte serán solo dos por el momento, que es lo que me queda de mandato. Seguramente sí, aunque tengo que decir que la realidad es que se está haciendo bien, se están haciendo bien las cosas. No debemos asustarnos ni preocuparnos porque no puede suceder nada extraordinario dentro del Consejo Deliberante. Nosotros legislamos, aprobamos leyes y pedimos explicaciones de las cuestiones que hace el Departamento Ejecutivo. Y el Departamento Ejecutivo está haciendo las cosas de un modo transparente y de un modo bueno, así que realmente no tenemos que preocuparnos. La última, la presencia de Galarza en esta sesión. ¿Qué opinión te merece? Bueno, Galarza es el que le ha dado la... El voto de Galarza es quien le ha dado la presidencia a Propin. Claramente hay un acuerdo, me parece totalmente nefasto, que en un acto democrático como este haya una persona que no solamente está denunciada, sino que está imputada en un delito de abuso sexual con acceso carnal. Pero bueno, lamentablemente la justicia se demora y muchas veces estos personajes hacen que este tipo de personas tomen decisiones en nuestra comunidad. Una parte de un sector político que se toma todo de un modo muy tribunero y muy de cancha de fútbol, un sector que la comunidad ha elegido no acompañar ya en las últimas elecciones que ha quedado demostrado. Rafa, muchísimas gracias. Gracias a vos, Rafa.